Cierra tus ojos, olvida las palabras, los recuerdos, los proyectos y pon tu atención en Dios. En Él te cobijas, únete a Él, déjate llevar por esa atracción. Estás despojado de todo pensamiento. Nada comprendes. Estás a sola con Dios. Tu cerebro se armoniza con la mente y comienzas a escuchar la voz de tu alma. Tu espíritu, tu espíritu está transitoriamente en este cuerpo físico que tienes hoy. Dentro de ti hay demasiado ruido. Escucha en lo profundo de tu ser y quédate a solas. Quédate a solas en lo profundo de tu ser. Deja las preocupaciones de tu mente. Suelta el peso de tu corazón. Escucha la voz del silencio que te habla en lo profundo de tu alma. Escucha la voz del silencio que te habla en lo profundo de tu alma. Escucha la voz del silencio que te habla en lo profundo de tu mente.